¿Qué pasa con Natalia Telles? En una de las fotografías se le puede ver recostada en la arena y muy al natural. En otra aparece sentada sobre las rocas como si la hubieran tomado infraganti. Pero en esta foto en especial donde se puede ver más de cerca un bikini detrás de esa transparencia, sus seguidores la llenaron de halagos y de todo tipo de propuestas. A Natalia no es muy común verla de esta forma, pero cuando lo hace es todo un espectáculo. Continúa viendo nuestros videos y entérate de más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!